Pueblo, esto es un mensaje a la conciencia De Ricky al conserje y DJ Pablo El que hace pista y entona, guerrero del reino Que angustia, que dolor Porque sufren mi estrella y le hace falta el amor Porque lloran, porque sufren Si yo la mandé pa' que con su luz el mundo cubre A gran familia, mi institución Y cuiden de mi estrella pa' que sean de bendición Quido que sean padres siguiendo mi ejemplo Porque me duele cuando veo mis estrellas en sufrimiento En llanto, llorando, con lágrimas gritando Sintiendo que no hay nadie que la consuele Me duele y me duele y por eso es que llueve Ver que mi estrella, sufren y mueren Mueven lágrimas, caen de los ojos de Dios a la tierra Lágrimas, le duele que apaguen otra de su estrella Lágrimas, caen de los ojos de Dios a la tierra Lágrimas, le duele que apaguen otra de su estrella Soñan y desean volver el tal conmigo Sentir mi cubrimiento y el sentir de mi abrigo Porque mis estrellas sienten que la oscuridad domina Y se apagan por violencia que su vida las arruina Odio ya termina de mi mundo y viven en la oscureza Por falta de la luz que brilla de mi niñeza Me llena de tristeza, ver la situación y ya mi corazón me pesa Saber que ellos viven en enfermedad, hambre, pobreza Ver que el abuso a mi estrella se empeora y no cesa Ah, como duele, ver que mi estrella sufre y muere Duelen lágrimas, caen de los ojos de Dios a la tierra Lágrimas, le duele que apaguen otra de su estrella Lágrimas, caen de los ojos de Dios a la tierra Lágrimas, le duele que apaguen otra de su estrella El mundo no es lo mismo, perdido en el abismo Y en las tinieblas apagan mis estrellas Este sufrimiento en este tiempo es producto de la falta de luz Y lo único que busco es que los padres despierten Que vean y que sienten que ya es tiempo de un cambio Cambio severo Que cuiden de mi estrella enviada de los cielos Que vivan por amor porque el amor siempre es primero Duelen lágrimas, lágrimas, porque me duele y me duele Lágrimas, lágrimas, ver que mi estrella sufre y muere Duelen lágrimas, caen de los ojos de Dios a la tierra Lágrimas, le duele que apaguen otra de su estrella Lleven lágrimas, caen de los ojos de Dios a la tierra Lágrimas, le duele que apaguen otra de su estrella Lleven las lágrimas de los ojos de Dios Y caen a la tierra porque le duele ver Que sus niños, las estrellas, hoy mueren Pueblo, ya es tiempo que cuidemos de esa estrella Porque Dios las mandó pa' que sean de bendición en estos tiempos Así que, cuidemos de ellas Guerreros del Reino DJ Pablo, el que hace pista y entona Y el J, J, E y V, G, G, R, K, el Conselje ¡Gracias!